Bienvenidos de nuevo compañeros a la segunda parte que pues como me han estado insistiendo ya sube la otra parte, sube la otra parte y bueno pues voy a tratar de subir como les digo martes y sábado, martes y jueves, no sé, veremos cómo está la cosa, ya estoy aquí, ya instalé mejor la luz, acá el micro bueno porque pues está grabando con la cámara y ya también a este canal le vamos a meter pues calidad, ¿no? En la parte 1, la primera parte nos quedamos en, pues que me desmayé, en la taza del baño ya como que recuperé conciencia y pues le empecé, escuché que ya se habían despertado pues mis compañeros, ¿no? y le empecé a gritar a uno, que ven, ayúdame, no puedo parar que esto que el otro y bueno pues ya fue, literal me encontró así tirado así en el baño y me dice, ¿qué traes? y me dice, pues yo le digo, ¿sabes qué? no me siento bien, o sea ahorita como creo que me desmayé, no me pude levantar, a ver, ayúdame, ya literal pues me cargó, me llevó a la sala y pues a ver, se habían despertado nada más dos, un compañero un amigo todavía estaba dormido y me dice, bueno, pues ¿qué traes? no andas crudo o ¿qué onda? y le digo, yo creo si ando crudo me habrá caído mal algo, para esto recuerdan que en la noche anterior, de todo el alcohol que traía y todo eso encima déjenme acomodar un poquito, vine aquí, todo lo que traía encima, recuerdan que les decía que me comí los hot dogs, pues también en mi alcoholizamiento, si es que esa es una palabra, me comí el que cayó en la basura, o sea que, ¿qué cosa habré agarrado? ¿qué bicho? ¿qué me habrá caído ahí? nadie sabe, ¿verdad? y bueno, pues para que tengan ese dato también curioso, ¿no? bueno, yo creando crudo, no pasa nada, seguí devolviendo el estómago, seguí con diarrea, llegó al punto que ya estaba simplemente devolviendo, o sea, bilis, ya jugos gástricos, ya nada en el estómago, pero seguía devolviendo y les dije, miren, ¿saben qué? sigo mal, o sea, ¿qué hacemos? y en Mazamitla creo que no hay hospital, hay una clínica así médica y mira, ¿sabes qué? pues nosotros vamos a ir, a ver qué nos dice, pues el médico, ¿no? que te traemos, a ver qué, le fueron a decir al compañero, le fueron a despertar a mi otro amigo, oye, ¿sabes qué? mira, pues cuídalo porque parece que algo le hizo mal, algo trae, no anda crudo, ¿quién sabe qué tiene? vamos a ir al, pues al centro médico, ¿no? ah, sí, sí, yo lo cuido, y ya salió él así envuelto en una cobija, me acuerdo, y ¿qué te ha pasado? que quién sabe que ya le empecé a contar, y así como que le hizo, ah, órale, y se regresó a dormir, o sea que nadie me cuidó a mí, yo literalmente me estaba muriendo, no sé cuánto tiempo habrá pasado exactamente, pero yo calculo más o menos una hora, veinte, algo así porque estábamos hasta el bosque, hasta el final, y eran como 40 minutos para llegar a, pues al mugroso centro médico este, y aparte 40 minutos de regreso, y ya llegaron mis compañeros y me dicen, oye, ¿sabes qué? pues nos dijo el médico que te llevemos o sea, a ver qué, yo literalmente yo estaba con fiebre delirando, de verdad, o sea, yo estaba en un punto de que no escuchaba bien, no veía bien, como que se me iba al, ya saben, ¿no? cuando traes una fiebre altísima y te imaginas cosas, y ya cuando me vieron, sí, sí dijeron ¿sabes qué? hay que llevarnos al médico, porque ahorita se nos va a morir, a ver qué y me acuerdo en el camino, pues yo iba delirando, iba diciendo cosas, o sea, yo iba mal, de verdad iba mal, 40 minutos, algo así pasaron, pues llegamos al mugroso de este centrito médico o sea, centro médico, dijo, era como que una casa antigua, entraba, se había un escritorio adentro había varios, este, un patio grande y varios cuartos, ¿no? y supuestamente, pues ahí te atendían, llegamos y pues me dice, me revisa el disque médico, que miren, pinche médico vale madre, la verdad, o sea, nos vieron y dijo, este viene crudo, o sea, ni siquiera me preguntó bien qué trae nada, dice, ah, tú vienes intoxicado con alcohol, y que no, hay que tomar un fino y les cayó mal, y que, o sea, pinche médico vale madre, la verdad no, ahorita te vamos a poner suero, te vamos a ir a hidratar, y ya te vas, ¿no? ah, ok, ya me pasaron un cuartito, o sea, esto, para que vean lo pitero que era ese centro médico al día de hoy, no sé cómo esté la verdad, la disque enfermera, o sea, esto es, esto es enfermería uno a uno, cuando te deshidratas, cuando traes diarrea, cuando traes vómito, le juntas las dos, andras estúpidamente deshidratado, ¿qué pasa cuando deshidratas? No hay venas, o sea, las venas donde te meterían el suero y eso, no se ven, no están visibles, pero esto como que la enfermera no, no tenía idea, entonces me picó como 10 veces con la pinche aguja buscándome las venas, aparte, agréguenle eso, hasta que llegó el médico este y dijo, oye, no, no le vas a encontrar así la vena, tienes que hacer esto, lo otro, no sé ni bien qué dijo el médico, y sí, sí escuché que dijo, anda deshidratado, no, que esto que lo otro, lo tienes que poner acá, y ya me metieron de este, pues no sé qué habría sido, suero o algo así, me rehidrataron, me sentí algo mejor, y me dijo, no, llévenselo, ya con eso se va a poner bien, me dio esos sueritos pendejos así con el niño de, ay, así el niño idiota, y ya con eso lo hidratas, ¿no? Y ya va a estar perfecto, ya váyanse, ya nos fuimos, a medio camino me empecé otra vez a sentir mal, muy, 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 muy mal, muy mal, llegué directo a vomitar, seguía mal, que oye, pues esto no está normal, entonces ya pues le tuve que hablar a mi mamá, como saben muchos, y si no, pues ya saben que mi papá es médico, ya le conté lo que traigo, y me dijeron, ¿sabes qué? Pues regrésate, regrésate a la casa, y acá vemos qué traes, y bueno, pues ni modo, ¿no? Ya les dije a mis compañeros, ¿saben qué? Pues yo me voy a regresar, porque pues parece que sí ando mal, ¿no? Entonces me llevaron otros 40, 50 minutos de regreso ahora a buscar un taxi que me llevara a la ciudadcita esta, creo que sí es Uruapa, no me acuerdo bien si es esa o es la otra que queda por ahí, que me llevara un taxi, pues que me dejara, pues a que me fueran a recoger, ¿no? Mi mamá le tocó ir por mí, que me dejara en algún lugar céntrico de la ciudad para que pasara por mí, el pinche taxi iba hecho la madre, porque literalmente, yo creo que el taxista me volteaba y dijo este cabrón se me va a morir en el taxi, hizo 30 minutos de Mazamitla al pueblito, bueno es pueblito, es la ciudad esta, cosa que nosotros nos tardamos como hora y media, hizo 30 minutos, me acuerdo que yo nomás iba así haciéndome de las curvas, iba en chinga el taxi, porque de verdad, yo es el único, lo único que puedo discernir, que el taxista me vio y pensó se va a morir, y creo que el taxista no quería tener ahí un cadáver en el taxi, mejor voy y lo tiro rápido, ya me fue y me dejó en la catedral del centro, ahí literal estuve tirado, no sé cuánto rato, cerca de una hora así tirado, si parecía por yo por diosero, iba con la ropa que dormí todo, vomitado, oliendo a madres, con una chamarra en sí, una mochila, o sea la gente se me quedaba viendo como un pobre limosnero que ahí estaba en la iglesia pidiendo algo, ya pasó por mi mamá, pues ya nos fuimos, llegamos acá a la ciudad, ya me checaron bien y todo, y pues resultaba que yo traía un envenenamiento, no era pendejada hecha por el alcohol, yo traía ya un problema en el estómago por un envenenamiento, pues a tratarme y eso, y así me tocó pasar, pues las fiestas de año nuevo, que toda mi familia comiendo bien, la cena, yo estaba muriéndome todavía ahí con un pinche tolito, no sé qué, o sea, pues no vale madre, ¿verdad? Pero es una anécdota pues curiosa de contar, tengo muchas, muchas anécdotas que parece que sí les gustó este este tipo de anécdotas, próximamente les contaré otras que también muy muy curiosas, muy chistosas, que luego en el otro canal me perciben como un güey enojo, que sí, no soy enojo, no soy sarcástico y soy medio serio, pero también yo hice muchas estupideces en mi juventud, o sea, hace ya 10 años, 10, 12 años, yo hice muchas tonterías que ya y si quieren ahí coméntenme si les, si les interesa, ¿no? Que les siga contando mis estupideces que hice, o sea, yo creo que la próxima que les voy a contar es cuando nos ligamos unas nenas en la playa cuando fuimos a jugar con las selecciones, historias muy curiosas, ¿no? Y bueno, pues ya voy a dejar aquí este video, compañeros, espero les haya gustado, que apoyen también este canal como me han apoyado con el otro y a ver qué pasa, ¿no? Igual este también crece, ¿no? De las tonterías que he hecho, anécdotas de vida y demás tonterías, un bloguero más, por así decirlo, y bueno, pues ya saben, nos vemos en el próximo video.